¡Hola, viejo! ¡Soy el amán! ¡Gaz! ¡Muy fashion y estoy perdiendo en este juego! ¡A ver! ¡Oye! ¡Me voy a molestar mucho una vez más! ¡Vaya! ¡A fin gané! ¡Mucho dinero! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Próximo juego! ¡Ahora me ves! ¡Y ahora no me ves! ¿Qué es esto? ¿Vamos? ¡Sí! ¡Mucho dinero para mí! ¡Adiós! ¡Y mueran ustedes también! ¡Próximo juego! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Seco mojado! ¡Seco mojado! ¡A ver quién gana! ¡Ha sido descalificado y volviste a ganar! ¡Muere! ¡Próximo juego! ¡Vaya! ¡Una moncos! ¡Ecojamos el color verde! ¡Y hay dinero! ¡Muy bien! ¡El amarillo no! ¡Venga! ¡Este dinero es mío! ¡A ver! ¡Con el verde más dinero! ¿Qué es esto? ¿Color? ¿Cuál de los dos? ¿Voy a tocar el rojo? ¡Vaya! ¡Volví a ganar! ¡Qué bien! ¡Hoy es mi dios de suerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gané! ¡Estamos muy borrachos! ¡Oye! ¡No te duermas! ¡No te duermas! ¡No te duermas! ¡No te duermas! ¿A dónde fuiste, tu padre? ¡Aquí! ¡No te duermas! ¡Oye! ¿Qué quieres? ¿Cómo que lo secuestraron? ¡Vamos de inmediato! ¡Sí! ¡Oye! ¡No vas a secuestrar a mi amigo Pope! ¿Cómo que peligroso? ¡Esto es un poco peligroso! ¡Wow! ¡Muchas calabazas! ¡Esto da un poco de miedo! ¡Oh, my God! ¡Pero hay que entrar! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Está mucho miedo! ¡Vamos! ¡Huye rápido! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a rescatar a nuestro amigo el Pope! ¡Wow! ¡Esto es un cementerio! ¡Ahora sí tengo miedo! ¡Cómo que miedo, idiota! ¡Con estas pistolas no nos pasará nada! ¡Vamos! ¡Mueran, fantasmas! ¡Sí! ¡Mueran! ¡No les tenemos miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bum! ¡Uh! ¿Qué te pareció? ¡Está por allá! ¡Míralo! ¡Necesita ayuda! ¡Vamos en camino, amigo! ¡Cómo que no! ¡No! ¡Es una trampa! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.